Chicos, el deconstructivismo y el high-tech. ¿Qué es el deconstructivismo? ¿Qué es el high-tech? ¿Qué entendemos? ¿Son tendencias? ¿Son movimientos? ¿El deconstructivismo fragmenta los espacios o simplemente los deconstruye? ¿Es lo mismo? Jack Derrida, en su teoría arquitectónica, influye en el pensamiento deconstructivista. ¿Se necesita alta tecnología para deconstruir un espacio? Todo esto lo vamos a charlar en este pequeño video. El deconstructivismo es una tendencia que nace básicamente hacia 1988 en una exposición en New York, donde hubo varios protagonistas, que son Zaha Hadid, Ren Koolhaas, Daniel Lipskin, Cobb Jimenblock, Frank Geary, que cada uno de estos personajes en 1988 presentaron una nueva concepción, fragmentan los espacios, los deconstruyen. Todos se van apoyando con la teoría de Jack Derrida, la fragmentación espacial. Philip Johnson fue el verdadero curador que juntó a estos personajes que de alguna manera cambiaron la forma de entender la arquitectura, inspirados justamente en las vanguardias. Por un lado el deconstructivismo y por otro lado el high-tech, la alta tecnología. Cuando uno piensa en high-tech está pensando en Rogers, en Pei, en Peli, en Rafael Vignoli, en el Pompidou, en la pirámide de Pei, y sobre todas las cosas en el Forum de Tokio, o en las Torres Petronas también de César Peli. El high-tech, alta tecnología, y el deconstructivismo, fragmentación de los espacios, son dos corrientes que se van hermanando unas con otras y van a dar origen a dos formas más dentro de la cultura postmoderna de entender el sentido de materializar los espacios. Junto con Germán Sala, quien les habla, Rudolf de Lichtenstein, los invitamos a explorar nuestro contenido digital. Tanto en las clases on demand, en la nube, para que ustedes las puedan adquirir cuando gusten. Nuestro contenido también los martes a las 20 horas vía Zoom, nuestras clases magistrales con temáticas a presentar. Y sobre todo no se olviden de las caminatas urbanas presenciales por Buenos Aires. Ya tenemos el calendario anual.